¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy juega Sociedad Deportiva Ocas contra Independiente del Valle y como ya lo dijimos vamos a estar en todos los partidos, bueno vamos a intentar estar en todos los partidos Sociedad Deportiva Ocas de local y también en los que se juegan en Quito porque vemos cercano el sueño oquista de llevarse esta primera etapa y en realidad el día de hoy es un partido importante porque para aspirar a ser campeón, aspirar a ganar esta etapa tienes que ganarle a un equipo como Independiente del Valle que es una potencia acá en nuestro país y bueno son las 3 de la tarde, el partido empieza a 5 y media, estamos por la zona del Pinar Bajo y estoy saliendo con mi amigo Pepe que vive en España pero hoy nos vamos al fútbol juntos estamos yendo al encuentro con todos los amigos para salir hasta Chillo Gallo y era este encuentro que promete y bueno amigos ya estamos yendo al estadio de Ocas, ahí está Carlin que después de un accidente vuelve a la cancha de Ocas acá estamos ya todos y estamos cerca de entrar a los túneles que te unen con San Diego, San Roque y de ahí sí al sur una lluvia torrencial ya estamos caminando acá y les quiero presentar al nuevo bus de Sociedad Deportiva Ocas aquí está, este es el nuevo bus de Ocas, está bastante lindo le está dando un besito al nuevo bus de Ocas, acá está, miren este es el nuevo bus de Sociedad Deportiva Ocas y es un paso más hacia el cambio y la institucionalidad de este club grande de Quito ahí está, el nuevo bus de Ocas suenan las matracas en la tribuna, suenan las matracas acá en la General Sur poca gente, sí, la lluvia no ayudó pero mientras Ocas vaya avanzando en su camino por la segunda etapa me parece que más gente se va a ir uniendo este es un partido clave como lo decíamos en el prólogo de este video salta el Independiente del Valle y miren la poca hincha Independiente del Valle increíble que Independiente del Valle con un equipo con tanto éxito en realidad tenga tan poca hinchada tapar Frasca Arely el partido el martes lo tapó Galínez, ahora va a tapar Frasca parece que se están alternando Frasca de local, visitante Galínez ya el Ocas desplegado en el campo de juego el Independiente en el otro lado y la gente se empieza a animar gol, no la pude grabar en 9 minutos gana Ocas, golazo del polaco qué golazo y ya estamos acá, de la Tuca de la Tuca pues, de la Tuca, perdón y en realidad qué bonito es venir al estado de Ocas un ambiente ultra mega familiar y en realidad que se pasa bien acá, se pasa lindo la verdad es que me gusta mucho venir, es uno de los estados más chéveres y en serio cuando venía una vez al año dos veces al año que lo disfrutaba mucho gana Ocas 1 por 0 y la gente de Ocas se ilusiona por ahora Ocas puntero de la Liga Pro bueno, aquí está el segundo tiempo yo me puse mi gorrito por tanto frío que hace mi amigo degustando su helado de chicle ahí está mi panamico y en el medio tiempo tocó la banda de la Policía Nacional acá en el estado de Ocas o sea, un ambiente chévere un ambiente familiar y cero político este acto acá en el medio tiempo de Ocas y en realidad Ocas en estos 45 minutos sí lo hizo mucho el gol y hasta pudo haber anotado más goles acá en el estadio de Ocas habrá que esperar porque independiente se crece y si el Ocas gana hoy es puntero de esta Liga Pro Ecuador 2022 y aunque se diga que es puntero en dos fechas en tres fechas se viene cuero se viene cuero increíble y la reacción de la gente más chévere qué buen jugador es cuero y qué bien entró Ocas y se va al córner el negrito Figueroa suenan las matracas arrastró la marca la Tuca se viene se viene la Tuca qué jugador la Tuca no lo puedo creer que lo tenían en la reserva uy se lo sacó y cerca al córner al córner al córner Aucas Aucas se emociona va a caer el segundo seguramente exhibió una tarjeta roja el árbitro para un jugador de Independiente del Valle ahorita lo va a rectificar Alvar que se encuentra justo en la parte baja de la tribuna la gente Independiente se impacienta y está Cristian Pellerano veamos qué sucede acá con eso Balbar Balbar y todo terminó con Cortés expulsado en el Independiente del Valle y se retirará a los vestuarios del Gonzalo Pozo el número 6 robó la Tuca en medio campo la cambió para el negro nada no llegó saca Independiente del Valle saca la Saga Independiente pelea Johnny gana la posesión Johnny para Edison Caicedo Edison Caicedo que la divide para Cuero Cuero que gana falta clara clara falta podría ser un penal para el Independiente del Valle porque una jugada en la que Caín Farah cubre el balón está siendo muy reclamada por Junior Sornosa que está ahí que en realidad es un show y ahí va el VAR va el árbitro el árbitro va a ver que mismo penal no arco bien arco sigue ganando su ciudad deportiva Aucas cayó el segundo gol gana Aucas 2 a 0 la caldera es un manicomio la gente salta la gente canta que locura que locura esto Aucas por ahora punterísimo y el VAR está revisando el gol de Aucas que por cierto fue un golazo pero no sabemos que va a dictaminarlo el gol Aucas está muy muy concentrado en el juego me parece que está con la ofensiva muy arriba y en 32 minutos se merece ir ganando 2 por 0 veamos que dice el VAR ¿Va el VAR? y no 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 3-0 gana el Aucas Ole incluido, golazo y goleada Aucas que ilusiona Puede ser este año, Aucas por ahora es puntero Vamos 3 fechas, pero le gana A un rival durísimo, durísimo, durísimo Un rival al que no se le puede ganar tan fácilmente Así que La gente se emocionó, la gente está feliz 13 minutos Añadió 13 minutos más No se puede creer Pero, bueno, veamos qué sucede Gol, 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 gol de Aucas 4-0 4 Aucas 0 Independiente del Valle 5-0 gana el Aucas Increíble, no lo puedo creer Aucas 5 Independiente del Valle 0 Increíble 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 Y Aucas ha ganado 5-0 Qué partido Qué video Qué salió Muchísimas gracias a todos los que están viendo esto Bueno, a mis espaldas mi gran amigo Andrés Y Aucas 5 Independiente del Valle 0 Bueno, no recuerdo una vez que le hayan metido así 5 goles al Independiente del Valle Bueno, sí, en el X creo que le metió 5 Pero bueno, muchísimas gracias Y hasta luego Chau Chau ¡Gracias!